Vamos a ver cómo ha bajado el paro en España, ha descendido en 365.300 personas, dejando una tasa de desempleo del 11,6. Este es el máximo histórico desde 2008, con este descenso del 1,67%. El número de empleados en nuestro país, que es el máximo histórico, es de 21.056.700 personas. En Aragón también desciende el paro, lo hacen 2.100 personas, dejando un número de empleados de 594.600 personas. Baja tres puntos más que la media nacional, en un 3,68%, y dejando una tasa de desempleo del 8,59%. Gracias, Blanca. Bueno, pues estos datos, buenos datos del segundo trimestre en cuanto a empleo, tanto en España como en Aragón, los acaba de analizar la consejera de Economía en Funciones en Aragón, Marta Gastón. Olga, ¿qué ha dicho? Pues una de las cosas más importantes en las que ha incidido es que es el segundo trimestre mejor, si lo comparamos con el segundo trimestre de esos datos de la EPA de 2008. Es decir, la segunda mejor cifra desde 2008. Ella también ha dicho que el sector servicios, por ejemplo, y el sector industria, son en los que más ha aumentado la contratación, contraviniendo un poco las noticias que teníamos en los últimos meses, donde subía sobre todo la construcción y la agricultura. Ha dicho que los datos son positivos, que dejan un mercado laboral muy positivo. De hecho, recordamos que el paro ha descendido en Aragón en 2.100 personas, lo que sitúa el número de desempleados en 55.900. Eso supone una tasa del 8,59%, que está, fíjense, tres puntos por debajo de una media nacional también positiva, que, como decía Blanca, se sitúa en el 11,6 y se están recuperando niveles de 2008. También ha hecho mucho hincapié en que se han reducido los contratos temporales y se han aumentado los indefinidos. De hecho, por ejemplo, en los contratos con temporalidad, Aragón registra una cifra también por debajo de la media nacional, situándose en el 16%, frente a España, que está en el 17%. En términos efectivos suponen 1.900 parados menos. Si la población activa crece, tanto trimestral como anualmente, los ocupados crecen, tanto trimestralmente como anualmente, y los parados, en este caso, decrecen, tanto trimestral como anualmente, lo que tenemos es una fotografía de un mercado laboral robusto, vivo, y con un comportamiento positivo también en el segundo trimestre de este año 2023. Mejoran las cifras de empleo y donde están aumentando las contrataciones en estos momentos es en Huesca Capital. Están las fiestas a la vuelta de la esquina. Se necesita plantilla, sobre todo en el sector hostelero, y se prevén buenas cifras. Eva. Sí, Miriam, buenos días. Pues así es. En menos de dos semanas, la ciudad de Huesca estará viviendo las fiestas de San Lorenzo y bares, restaurantes y hoteles estarán trabajando a pleno rendimiento. Por ello, los empresarios ostenses refuerzan sus plantillas con nuevas contrataciones de cara a estos días. Vamos a hablar con Pablo Villacampa, que nos atiende desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuánto van a incrementarse esas contrataciones y cuáles son las profesiones más demandadas para estos días? Bueno, nosotros tenemos estimado que aproximadamente se va a incrementar un 25%, ¿no? Las plantillas fijas de hostelería, sobre todo, pues, trabajos muy de base, ¿no? Muy de camarero, muy de cocina, muy de refuerzo también, incluso en recepción, en hoteles. Y al final, en hostelería ocupa en la ciudad de Huesca unos 700 puestos de trabajo, yendo un poco a términos numéricos, unas 150 nuevas contrataciones para las fiestas de San Lorenzo. Comentábamos que San Lorenzo es una de las fechas más esperadas por todo el sector hostelero de Huesca. Sí, no, sin duda, ¿no? Es una fecha esperada a cualquier fiesta, ¿no? A nivel de localidades de la provincia de Huesca, de Aragón, es una fecha muy esperada. Una fecha que, bueno, se intenta trabajar lo mejor posible. En ocasiones resulta difícil, ¿no?, por el trasiego de gente, por el volumen de trabajo. Pero, bueno, una fecha deseada, importante para la facturación de los negocios, pero que están empezando a controlar, pues también, esos horarios, esos servicios de cara a dar, pues bueno, un buen servicio y unas garantías y derechos a los consumidores. Claro, porque hablábamos desde hace días que hacen falta camareros y personal en general para trabajar en hostelería. ¿Están encontrando trabajadores para refuerzo de este San Lorenzo? Sí, los están encontrando. Como os decíamos, las cifras son esas, 25%, unos 150 trabajadores, pero al final controlando mucho los servicios, ¿no? Quien se encuentre o quien busque establecimientos de hostelería de 16, 18 horas de apertura, pues esto va a ser difícil, ¿no? Hay establecimientos que ofrecen diferentes, bueno, al final diferentes ofertas, como almuerzos, comidas, una oferta también de copas, ¿no? Pero controlando mucho los servicios, controlando mucho la calidad y al final también conciliando incluso con el personal trabajador para estas fechas, que también es importante, por supuesto. Comentábamos también que son fechas atractivas para los trabajadores porque se cobra más al ser festivos. Sí, siempre en festivo encuentras atractivo, ¿no? Incluso hay trabajadores especializados mucho en temporadas de extras, en temporadas de fiestas y al final, pues bueno, también hubo unas condiciones del convenio colectivo que se negociaron, que entendemos que son interesantes para las dos partes, ¿no? Para la parte trabajadora, luego también para la parte empresarial que es un poco más flexible y bueno, lo que decimos, intentando conciliar esas dos vertientes.